Señor, señores, me acerco ante ti, mi llamo, Señor. No tomes en cuenta mi maldad, perdóname, Señor. No tomes en cuenta mi maldad. Perdóname, Señor, hoy Dios mío ante ti, perdóname, Señor. Este es su programa Palabra de Amor y Verdad, aleluya, de la iglesia Fuente de Amor y Verdad que radica en la calle Júpiter número 13 en Vegabaja, Puerto Rico, detrás del supermercado Econo de la playa de Vegabaja. Este que le habla el evangelista Adrián Ortiz, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, un saludo, aleluya, a cada uno de los hermanos, aleluya, y de cada oyente, aleluya, a lo largo, a lo ancho de todo Puerto Rico y allende de los mares, aleluya, a través de las naciones, un saludo, aleluya, que siempre están todos los lunes, aleluya, pegados ahí, aleluya, en este es su programa Palabra de Amor y Verdad. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya, un saludo allá en California, mi prima Yvonne, aleluya, allá en Huiconce, hermana Alex, aleluya, que se ha estado comunicando conmigo. Bendito sea el nombre del Señor, estamos orando, bendito, y intercediendo por tu problema. Yo sé que está conectada, bendito sea el nombre de Dios, allá en el centro de la isla de Puerto Rico, jayuya, mi pueblo, aleluya, un saludo a los que están ahí conectados, que siempre, aleluya, me envían mensajes por el chat, alabanza y gloria a Dios de WhatsApp, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y aleluya, quiero leer rápidamente, alabanza y gloria a Dios, ya que el tiempo apremia, bendito sea el nombre del Señor, los auspiciadores, porque después, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, ellos son los que hacen posible que este programa vaya al aire lunes tras lunes, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y leemos, Pulguero Minimol Aule, todo esto es aquí en Vegabaja, en Puerto Rico, alabanza y gloria a Dios, aleluya. Pulguero Minimol Aule, carretera número 2, intercesión 688, detrás del Banco Santander en Vegabaja, la administradora, hermana Silvia Maldonado, teléfono 787-457-2583, abierto de viernes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, la melaza número 2, Taller Center, servicio de goma nueva y usada, montura y reparaciones, balanceamiento disponible, 787-321-6642, su propietario Humberto Rodríguez le atenderá con esmero. Si fuera poco, mejoramos la oferta de la competencia, eso queda detrás de la entrada, aleluya, del supermercado Econo Pueblo, detrás de la gasolinera total. Rodríguez Taller Center, expertos en goma usada, al de tal y al por mayor, horario de lunes a sábado de 7 a 7 y domingo de 8 a 6. En la carretera número 12, Tolerquio 39.8, Vegabaja, le espera su propietario Humberto Rodríguez, nuestro lema, aquí se ahorra dinero, teléfono 787-654-0400 y 220-1390. Mueblería Ilianita, calle Betance, número 5, en Vega Baja, teléfono 787-858-2935. Ahí encuentra todo tipo de ensera y lo que necesita para amueblar su casa. Su propietario, Tony Monte, le atenderá con mucho gusto. Necesita espejuelo, vaya óptica Small Vision. Sus propietarios la atenderán con mucho gusto en la entrada de Econo Pueblo, detrás de la gasolinera total. Teléfono 787-596-5297 y 807-1581. El servicio y la calidad es nuestro lema. Billion de Collan Company Interior Design, servicio de diseño, fabricación e instalación de gabinete en PVC y madera. Tenemos van y tinodoro, grifería, remodelamos todo el interior de su casa, estimado completamente gratis, con más de 10 años de experiencia. Puede llamar al teléfono 787-619-5461. Auto Parle, el doble 3. Tenemos pieza japonesa, americana, batería, accesorio para su auto. Estamos ubicados en la carretera 155, en la cuesta de Los Carrillos, subiendo para altura de Vega Baja, al lado de Los Chinos, abierto de lunes a sábado de 8 a 6. Será atendido por su propietario, Johnny Uba. Los más baratos, empiezate. Igualamos la oferta de la competencia, 787-915-6890 y 224-08-16. Aleluya. Vamos a ir rapidamente, alabanza y gloria a Dios. Aleluya. A una porción de la palabra que se encuentra en Ecclesiastes 10.4. Aleluya. Capítulo 10, versículo 4. Este versículo se ha predicado y se cita muchísimo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero como la palabra de Dios, aleluya, no envejece, alabanza y gloria a Dios, sino que el Espíritu, alabanza y gloria a Jesucristo, siempre la tiene vigente, alabanza y gloria a Dios. Aleluya. Para el tiempo de hoy, bendito sea el nombre del Señor. Sin nosotros cambiarla ni nada, el mismo Espíritu es el que da el mensaje. Aleluya. Y vamos a leer y dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, si el Espíritu del Príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Alabanza y gloria a Dios. Aleluya. Dar un saludito ahí para que... Dios bendiga a cada hermano que nos está escuchando. Esperemos que, ¿verdad?, sean edificados en esta hora por medio de la palabra. Amén. Aleluya. En los teléfonos puede llamar al 787-369-6329 y 654-0366. Ahí va a estar nuestro hermano José Vázquez oyendo, aleluya, sus peticiones. Y puede enviar mensajes de texto al 787-359-5180. Aleluya. El tema es, de tu reacción depende tu victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí en este texto habla de mansedumbre. Y la mansedumbre es tener una actitud de manso, según dice la Biblia, humildad y carencia de altivez. Alabanza y gloria a Dios. Pero la mansedumbre bíblica nos lleva a hacer, ¿qué? Dinámicos, activos, siendo ella poderosa en hechos. Es decir, aleluya, que cuando somos manso, alabanza y gloria a Dios, vamos a ver, aleluya, el Espíritu de Dios obrando a través de esa mansedumbre a través de nosotros. ¿Ve por qué? Porque esto no es de nuestra fuerza, con nuestra fuerza, ni con nuestro mollero. Esto es con el poder de Dios. Cuando somos mansos, aleluya, que no entramos en esa defensa, en esa tiraera. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Con ese espíritu de altivez, de prepotencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver, aleluya, como, aleluya, Dios va a actuar a favor nuestro. Pero todo esto depende de cómo nosotros reaccionemos ante cualquier situación que se nos presenta, cualquier ataque del enemigo, cualquier mentira, cualquier engaño, cualquier cosa que digan contra nosotros. Aleluya, depende de nosotros, aleluya, la actitud que tomemos. Si nos derrotamos nosotros mismos, nos mantenemos en victoria en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. La mansedumbre nos lleva a tener una actitud paciente. Eso lo vemos, aleluya, en el hombre más manso que relata la Biblia, fue Moisés, aleluya. Que más paciente no podía ser, aleluya, con un paciente. Un pueblo testarudo, un pueblo duro de servicio. Un pueblo completamente rebelde. Porque así lo destaca la palabra de Dios a través de todas las páginas del Antiguo Testamento. Más sin embargo, aleluya, llegó el momento que aún Dios mismo quería destruir al pueblo que había sacado de Egipto. Pero Moisés, aleluya, como era manso. Él no se dejó llevar por el calor de sí, señor, porque me están haciendo la guerra, porque me están haciendo la cosa imposible. No, no, destruyelo. No, no. Dios le dijo, voy a destruir ese pueblo y voy a levantar un pueblo poderoso de ti. Más sin embargo, él no dijo así. Moisés, la reacción fue diferente. Fue una de victoria en sí mismo. ¿Por qué? Porque sabía en quién había creído y sabía que Dios era misericordioso. Aleluya. Y que podía, aleluya, a través de la intercesión cambiar la reacción de Dios. El pensamiento de Dios. Y comenzó una conversación y comenzó a decir, ¿qué van a decir ahora los egipcios? Que después que los sacaste, aleluya, de allá, aleluya. Los dejaste morir en el desierto. ¿Qué van a decir las naciones? Lo mismo, por cuanto no los pudiste entrar a los lugares que le prometiste, los dejaste morir. Amados, y a veces nosotros, a veces nosotros tomamos una actitud, aleluya, de venganza. Y destruimos, aleluya, el plan que Dios tiene. Cuando Dios nos manda, aleluya, a tener una actitud de que de reverencia, en humildad, delante de su presencia. Y, aleluya, adorarle primeramente. Y después entrar en ese, aleluya, coloquio, en esa conversación. Bendito sea el nombre de Dios entre Él y nosotros, aleluya. Como buenos amigos, bendito sea el nombre de Dios. Como amigos, porque Jesucristo dijo que ya no seríamos siervos, sino amigos. Pero a veces la reacción que tomamos es contraria y destruimos el propósito de Dios en nuestra vida. La paciencia, mira, es tu mejor amigo. Al momento de manejar, ¿qué? El enojo. ¿Por qué? Porque cuando se levantan contra nosotros, como dice aquí, Si el príncipe es exaltar, ¿y qué es exaltar? Alguien que se quiere hacer el más grande, el más alto. Pero dice que a los que se exaltan, Dios los, aleluya, los mira de lejos. Alabanza y gloria a Dios. Pero nos provocan que enojo a nosotros. Si no estamos bien agarrados de nuestro Señor Jesucristo, de su manto, aleluya. Podemos, aleluya, perder la bendición de Dios, aleluya. Como la perdió en algún momento dado, Moisés, aleluya. Que ante el momento acalorado, tomó una decisión que no fue la mejor. Y en vez de hablarle a la peña, le dio. Y a veces nosotros actuamos bajo el calor de nuestra mente, de lo que estamos sintiendo. Se erizan nuestras emociones, aleluya. Y rapidito queremos atacar, aleluya. ¿Por qué? Porque cada situación, aleluya, puede llevarnos aquí a perder la karma. Alabanza y gloria a Dios. Y no podemos perder la karma. No podemos perder la karma porque lo que parece grave en el momento, que a veces nos parece grande, aleluya. Luego, cuando pasa la situación que la analizamos, entonces parece que nos echamos hasta reír. Era algo sin sentido, algo insignificante, pero lo malinterpretamos de tal manera que entonces vimos, aleluya, contra que el hermano, aleluya, contra que la autoridad se levantó contra nosotros. Y quizás lo que nos dijo, nos dijo por bien, pero el manso acepta corrección. Por eso es que nosotros, aleluya, tenemos que mantenernos, aleluya, con la mansedumbre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos pagar, aleluya, con la misma moneda, aleluya, contra el que, aleluya, se exalta contra nosotros. Si Él nos dice, nosotros no podemos entrar en un dime y direte. Bendito sea el nombre de Dios. Si Él nos maldice, aleluya, nosotros no podemos decir, te va a llevar el diablo, aleluya, arrepiéntete porque tú eres un hijo de Satanás. Mire, hay que tener cuidado, se está dando, alabado sea el Señor. Y no podemos así, la actitud es, aleluya, ¿cómo yo voy a expresar? ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Pueden bendecir o pueden maldecir. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener cuidado. Mija, Kali. Glorificado sea el nombre del Señor. Así que la blanda respuesta, ¿verdad? Aplaca la ira. Poderoso es el Señor, aleluya. Así que nosotros debemos responder con una, mira, respuesta así bajita. Con una respuesta blanda, poderoso Dios. Con suave hablar, poderoso es el Señor, aleluya. Y vamos a ver cómo las cosas van a ir mejor. Poderoso Dios se van a arreglar, aleluya. Porque entonces entramos en hablarnos y comenzamos a gritar y a elevar la voz y la ira. Se va levantando, poderoso Dios, aleluya. Hasta que cometemos cosas o decimos cosas que no debemos. Poderoso es el Señor, aleluya. Y estamos hablando, poderoso Dios, aleluya. De tu reacción depende tu victoria. Poderoso es el Señor, aleluya. Y no debemos olvidar, poderoso Dios, quiénes somos, aleluya. No debemos olvidar quiénes somos en el Señor, aleluya. No debemos olvidar que somos luz en medio de las tinieblas. Que somos la sal de la tierra. Poderoso es el Señor, aleluya. Tenemos que definirnos y saber quiénes somos en Dios, poderoso es el Señor, aleluya. ¿Cuál es mi lugar? Porque de esa manera, yo conociendo eso, entendiendo eso, voy a actuar y voy a reaccionar, poderoso es el Señor. Hoy mismo pasé como un disgusto, como un mal rato y como que me hablaron así, medio estrujado. Y me dio coraje, poderoso es el Señor, porque sí me dio coraje, poderoso Dios. Pero ahí mismo me fui para una esquinita y la palabra que me venía a la mente es, no dejes tu lugar, Cali. No dejes tu lugar, porque tú eres una hija de Dios. Porque mira, podrán venir contra ti, pero mira, Jehová pelea por ti, poderoso es el Señor. Y yo decía, no puedo dejar mi lugar. ¿Por qué? Porque en mi vida habita la paz. En mi vida habita la tranquilidad, aleluya. Así que no puedo contestar y puedo refutar, como me dicen a mí, poderoso es el Señor. Así que en el momento callamos, poderoso Dios, aleluya. Y sabemos que Dios va a obrar a favor de nosotros, poderoso es el Señor. Así que debemos entonces conocer, y no dejando nuestro lugar, es que debemos permanecer firmes y constantes en lo que el Señor ha hablado. En obedecer la palabra del Señor. De esta manera, poderoso es el Señor, vamos a reaccionar de una manera positiva. Y vamos a obtener grandes victorias en nuestras vidas, poderoso es el Señor. Y esto me trae a la palabra, poderoso es el Señor, en primera de Samuel 25. Cuando David, poderoso es el Señor, había hecho bien, poderoso Dios, a los siervos de Naval, poderoso Dios, aleluya. Y David estaba en una situación difícil, y David envía a siervos de él, ¿verdad?, a pedirle un favor, poderoso es el Señor. Pero Naval respondió, era un hombre cruel, dice la palabra, dice que era de los hijos descendientes de Caín, poderoso es el Señor. Y Naval no le quiso ayudar, poderoso es el Señor. Y dice el verso 13, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje, poderoso es el Señor. Así que David resolvió ir a matar a Naval, poderoso Dios. Y no solamente a Naval, sino a toda su casa, a todos sus hijos y sus descendientes varones, él los iba a determinar matar. Su reacción en ese momento fue de venganza, poderoso es el Señor. Él dijo, mira, yo lo que había hecho bien a Naval, y él respondió con mal. Yo le había hecho el bien, y él me respondió con el mal, poderoso Dios. Y ahí él iba a responder ahora, en este momento, con venganza ante el poderoso Dios. Pero gloria a Dios por Abigail, dice David, poderoso es el Señor, que fue delante de David. Y le dice, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha creído a mi Señor, sea dada a los hombres que siguen a mi Señor. Y ahora, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti, en tus días. Poderoso Dios, aleluya. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme con mi propia mano. Poderoso es el Señor, ¿por qué te traigo esto? Porque mira, en ese momento David se cegó, poderoso es el Señor, el coraje cegó su vista, y él iba a actuar, a reaccionar, ¿verdad? De una forma negativa, poderoso es el Señor. Y Abigail le dice, mira, deja que Dios pelee tus batallas, poderoso es el Señor, deja que Dios obra a tu favor, confía en el Señor, aleluya, que él está ahí, y él está viendo tu problema, y él está viendo tu situación, aleluya. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar solo, Dios vea aún a tus enemigos, aleluya, y Dios va a obrar. ¿Qué debemos hacer nosotros ante nuestros enemigos, ante los que nos ofenden? Debemos entonces irnos de rodillas y orar por ellos, pedirle al Señor misericordia por sus vidas, y que el Señor se les revele, poderoso es el Señor. Así mismo hizo David y Abigail en ese momento con esas palabras le abrió los ojos, aleluya. Le dije, mira, acuérdate quién tú eres, tú eres el hijo de Dios, el ungido del Señor, tú eres el rey, poderoso es el Señor. Señor, no dejes tu lugar, ni te manches con sangre, ni te manches con palabras negativas, poderoso es el Señor. Y ustedes, si son hijos del Señor, aleluya, mira, no pierdan lo que el Señor les ha dado, la paz y la tranquilidad, aleluya. Amén, alabado sea el Señor, aleluya. Nos dicen que repitamos, aleluya, el verso que leímos está en Ecclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Ecclesiastes 10, 4, aleluya. Entonces, vamos a seguir, bendito sea el nombre del Señor, dice, cuando una autoridad se levante contra ti y proceda mal, hay que actuar con el entendimiento y el conocimiento que nos da la palabra de Dios. Es decir, aleluya, si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios y somos siervos del Señor y somos hijos de Dios y conocemos la palabra, cuando alguien se levante contra nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea, aleluya, en cualquier lugar que te encuentre, que puede estar por encima de ti. Sí, bendito sea el nombre de Dios en autoridad, pero lo que quiere es, aleluya, ridiculizarte. Tú tienes, aleluya, que bregar y contestar a través de la palabra de Dios. ¿De qué manera? De una manera positiva, de una manera positiva en la palabra de Dios, no el positivismo ese que hay por ahí ahora. Alabanza y gloria a Dios. Porque cuando tenemos ese entendimiento y ese conocimiento de la palabra de Dios, lo que vamos a hablar, las palabras que van a salir de nosotros, son palabras, aleluya, con la sabiduría de Dios, porque nos estamos dejando dirigir por el Espíritu Santo, porque ya no somos nosotros. Ya es Dios en nosotros, ya es el Espíritu Santo en nosotros y como decía Pablo, ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Esa tiene que ser la consigna, aleluya, de todos aquellos que vienen a Cristo Jesús, aleluya. Es decir, porque no hay muchos evangelios, aleluya, no, no, de que Dios es amor, de que, aleluya, Dios tiene misericordia y perdona, aleluya, mis pecados, pero tú no has perdonado. Tú tienes raíz de amargura y como tú, aleluya, vas a contradecir la palabra. Si la palabra dice que si tú no perdonas al hermano, aquel que te ha hecho algo, el Padre Celestial tampoco perdonará tus pecados. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un corazón puro, porque si no vamos a tener un corazón con una raíz, con una mancha y al cielo no puede. Porque los que estaban allá, que pensaban así y que tenían esos pensamientos malos, de allá Dios los arrojó y cayeron, esplayados acá abajo a la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Los expulsó, aleluya, del tercer cielo. Y como ahora Dios, aleluya, vamos a pretender que Dios va a hacer una acepción, aleluya, no, no, no hay muchas palabras, es una palabra. La interpretación es una, pero esto se consigue a través, aleluya, de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos morir las sobras de la carne, sometemos, aleluya, el alma, aleluya, al Espíritu, aleluya, y el Espíritu Santo es el que toma control de nosotros, aleluya, y comienzan a manifestarse, aleluya, el ramillete de nueve frutos del Espíritu, alabados a Dios. Un solo fruto, nueve manifestaciones de ese ramillete. Pero si nos falta alguno de esos, tenemos que examinarnos. Falta gozo, pa, si no somos mansedumbre, ahí también está la mansedumbre, ahí. Es un fruto del Espíritu, aleluya, decimos un fruto, pero sabemos que, aleluya, es parte, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que analizarnos. Tenemos que evitar situaciones que nos desvíen y nos separen del camino que Dios ha trazado para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca el enemigo. Buscar situaciones para que tú pierdas la comunión, para después acusarte, para hacerte sentir culpable. Bendito sea el nombre de Dios. Para que entonces tú, aleluya, mengües en el propósito de Dios y te sientas como indigno, como sucio, como que, aleluya, como que ya yo no valgo nada. Como que yo, aleluya, no sirvo para esto. No, no, no. Eso es lo que te dice el diablo. Pero Dios dice, yo te llamé, yo, aleluya, te respaldo. Pero tienes que meterte conmigo, aleluya. Porque estamos en los tiempos finales, aleluya. Y la iglesia, escuche bien esto ahora, la iglesia de Jesucristo a nivel mundial está enferma. La iglesia completa está enferma. La iglesia tiene que ser sanada. La iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, que es el que nos puede sanar interiormente para tener exteriormente una vida saludable ante el entorno, aleluya, en donde vivimos. Porque mientras la iglesia siga enferma, van a estar en dime y direte, alabados del Señor, y nunca van a entrar, aleluya, por el mismo lugar. Y se perderán como la arena del mar, aleluya. Cuando Dios no quiere eso, porque la salvación está extendida para todos. Pero dice, aleluya, que solamente para los que creen, la salvación es para los que creen, no para los que andan contendiendo. No es para los que están mandando a la gente para el infierno, porque el evangelio, aleluya, no es condenación. El evangelio es salvación, porque para eso vino Cristo, para salvar. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y no vino a buscar, aleluya, sanos, sino a enfermos. Al que tenía la necesidad. A ese es que hay que bregar. ¿Cómo yo voy a estar mandando a alguien, aleluya, para el infierno? Y que eres un hijo del diablo, y eres una hija del diablo. Alabanza y gloria, mire, hay que tener cuidado. Usted no conoce a la persona, usted no sabe la relación que esa persona tiene con Dios. Y si es una persona que está dando testimonio, se lo digo porque a mí también, así me, a mí me lo dijeron. Usted tiene que arrepentir. Y yo lo que estoy hablando es porque, por eso es que yo digo que hay una iglesia que está enferma. Y a través de muchos testimonios que he recibido. Yo aquí no vengo a hablar nada que me invente, aleluya, es porque, aleluya, me lo han confesado, aleluya, o yo lo he vivido. Ah, por un incidente que pasó. Que no fue incidente. Pues solamente, aleluya, porque una persona iba a chocar un carro y yo le hice señal así con la mano. Que se detuviera. Y ya para eso se fue detrás y... Y ya usted sabe lo que me dijo. Alabanza y gloria a Dios. ¿Para qué repetirlo? Una iglesia enferma. Y después lleva muchísimos años. Una pena. Que yo me puse con ella a ponerme de pico a pico, porque fue una mujer, aleluya, a ponerme de pico a pico. No. De rodillas, Señor. Ten misericordia porque es un alma de salvación. Brega con ella. ¿Por qué? Porque yo no voy a manchar mi corazón. Yo no me voy a poner a la altura de ella. Nosotros no podemos ponernos a la altura. No, no, no. Vamos a hacer defensa del evangelio. Claro que sí. A contender por la fe. Aleluya. Como dice Judas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aleluya. A través de la dirección del Espíritu Santo. Esperando el momento de Dios para hablar. Porque a veces, aleluya, no es el momento. Sino después de entrar en una meditación. Después de entrar, aleluya, en un proceso, aleluya, delante de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo comienza a fluir de una manera maravillosa, especial en nosotros. Y entonces ahí comienza a bajar esa respuesta. Y sentimos esa paz de Dios. Sentimos esa tranquilidad de Dios. Y cuando sentimos eso, podemos entonces hablar. Entrar en esa defensa del evangelio. Porque entrar en defensa del evangelio no es estar tirando y gritando. Y no, que hacía esto, que hacía. No, no, no. Es, aleluya, con razonamiento de la palabra. A través del conocimiento. Presentar una evidencia al otro y convencerlo. Aleluya. Con esa palabra de mansedumbre. ¿Para qué? Para que él reconozca su error. Alabanza y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque algún día, yo sé, aleluya, que a través de la oración, esa hermana va a venir donde a mí. Aleluya. Y me va a pedir perdón. A ver. Ella va a reconocer, aleluya. Yo no tengo nada que perdonarle porque nada tengo contra usted. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ella se siente liberada. Pero ella se siente liberada y eso es lo que hay que buscar. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Cuando tú le hablas a tus hijos, le estás hablando con mansedumbre, con paz, con tranquilidad. ¿Cuál es tu reacción ante tu esposo? ¿Cómo le estás dirigiendo la palabra? ¿Cómo le estás llevando tal vez la comida a la mesa? Poderoso es el Señor. ¿Es de una manera poderoso es el Señor buena o es con actitudes negativas, poderoso es el Señor? ¿Cómo tú estás dirigiendo tu casa, poderoso es el Señor, tu hogar? ¿Cómo le hablas a las personas y a los seres que tú amas? ¿Cuál es tu reacción? Porque queremos victoria en nuestra casa. Queremos victoria en nuestras vidas, en nuestro hogar. Queremos ver a nuestra familia levantarse y servir al Señor. Pero muchas veces nosotros mismos alejamos a nuestros hijos y a nuestros familiares del propósito de Dios. Los alejamos y en vez de acercarlos a la iglesia, en vez de acercarlos a Dios, ellos piensan, pero si mami es así o si papi es así o si... Pues para qué yo voy a ir a la iglesia, si mira cómo ella es. No veo un cambio en alguien que dice ser cristiano. Para eso dicen, me quedo en el mundo y poderoso es el Señor. Tal vez no es la mejor forma de pensar, claro que no. Poderoso es el Señor. Pero ¿qué nosotros le estamos demostrando a ellos? ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando? Poderoso es el Señor. Tenemos que ver cómo reaccionamos ante los problemas. ¿Queremos que nuestra familia y nuestros hijos confíen en Dios? Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Que al medio de la situación, que no tengo nada en la cena, que no tengo comida, poderoso es el Señor. Pues mira, Dios va a suplir. ¿Cuáles son las palabras? Josué y Caleb, poderoso Dios, dos de los dos espías que fueron enviados a la tierra prometida, poderoso es el Señor. Cuando ellos van a dar el informe ante el pueblo de Israel, ellos dos fueron los únicos que dijeron, Jehová nos envió, Jehová va a darnos la victoria, Jehová va a pelear con nosotros. Aunque hagan gigantes allí, aunque hagan ciudades fortificadas en ese lugar, aunque haiga lo que haiga, mira, Dios no lo prometió, Dios no lo va a dar. Ellos profesaban con su boca la victoria que Dios le iba a entregar en sus manos, poderoso es el Señor. Pero ¿qué hicieron los otros diez espías? Profesar negatividad y asimismo impartir a los demás esa negatividad. Impartieron miedo, impartieron temor, porque dijeron, es que esto está difícil, esto no se va a poder, lo que hay es gigante. Y tuvieron miedo, poderoso es el Señor. Pero ese miedo y ese temor se le infundieron a los demás. Nuestra palabra y nuestro decir tiene que ser como un hijo de Dios, tiene que demostrar, aleluya, la grandeza de Dios en nuestras vidas, aleluya. Que nosotros hemos confiado en un Dios vivo, en un Dios grande, en un Dios maravilloso. Que todo el mundo sepa que Jehová vive, poderoso es el Señor. Todo el mundo va a saber que vive a través de nosotros. Va a decir, mira, tú has pasado por situaciones, tú has pasado por situaciones difíciles. Que a lo mejor yo no podría pasarla, pero tú tienes algo que yo quiero. Tú tienes a Cristo, yo quiero eso, poderoso es el Señor. Porque adónde el Señor siempre te ha guardado, el Señor siempre ha estado contigo. Te he visto llorar, pero he visto como Dios te seca las lágrimas. Te he visto sufrir y sin nada que comer, pero he visto como Dios te ha llevado comida a la puerta. He visto como Dios te ha sustentado. Yo quiero de eso, poderoso es el Señor. Pero muchas veces el Dios que nosotros demostramos es un Dios chiquitito. Es un Dios que no puede en las situaciones. Es un Dios que mira que es como si fuera, mira, de piedra. No, nuestro Dios tiene oídos. Nuestro Dios tiene ojos y ve poderosos el Señor. Y está atento a nuestros problemas. Tenemos que exaltar el nombre del Señor en todo. Darle la gloria al Señor en todo, dice la palabra del Señor. Aún con nuestros pensamientos, porque Dios escugriña cada uno de nuestros pensamientos. Él los conoce cada uno, aleluya. Y rendiremos cuenta ante el Señor aún por los pensamientos. Así que Dios te creó, Dios te formó, desde el vientre el Señor te ha visto. Nuestro llamamiento es un llamamiento especial, es un llamamiento celestial, poderoso es el Señor. Vamos a responder, heme aquí Dios. Heme aquí, aquí estoy Señor. Son palabras profundas, aleluya. Pero Dios quiere que tú reacciones ante su llamado de una manera positiva. Que cuando Dios te llame por tu nombre, tú reacciones diciendo, heme aquí Señor. Aquí yo estoy. Dios mío, tú me envías, yo iré. Tú me mandas, yo iré. Tú dices que hable, yo hablaré Señor amado. Pero estamos en nuestro lugar. Estamos en nuestra posición. Estás en tu lugar orando como tienes que orar. Estás intercediendo como tienes que interceder o has dejado tu lugar. Que antes le decías al Señor en todo, aquí estoy Señor. Aquí yo estoy, yo voy para allá. Sí, aquí estoy presente. Y ahora le pones excusas al Señor. Santo, aleluya, aleluya. Has dejado tu lugar. No podemos dejar el lugar y abandonarlo todo. Porque el Señor tiene grandes recompensas con cada uno de ustedes que sirven al Señor. Que no se rinden ante las situaciones difíciles. Que van a venir los vientos, claro que sí. Que va a venir tormenta, aleluya. Pero mira, tu casa no se va a caer. Porque estás puesta sobre la roca. Tu casa no se va a caer. Confiesa con tu boca. Yo estoy sobre la roca. Yo estoy sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y va a venir lo que venga. Pero tú vas a permanecer en el Señor. Así que en esta hora, amado, no dejes tu lugar. No lo dejes. Esté ahí a lo que Dios te mandó a hacer. Haz lo poderoso del Señor. Si te mando. Ahora hay que fortalecernos en el Señor. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Para no abandonarlo todo. Hay que fortalecerse. Hay que orar. Hay que ayunar. Y hay que mantenerse. Porque el Espíritu Santo es el que va a mantener esa llama encendida en nosotros. Aleluya. Para continuar. Para reaccionar de manera positiva. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es lo que tenemos en nuestro corazón? Eso hablaremos por nuestra boca. Aleluya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nuestros pensamientos tienen que ser de todo lo bueno. De todo lo amable. De todo lo perfecto. De todo lo que es de buen nombre. ¿Y quién es eso? ¿Quién es todo eso? Es Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Y eso nos llenamos de Él. Y así mismo nosotros vamos a hablar si nos llenamos de la palabra del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pueden enviar mensaje de texto. Aleluya. Al 787-359-5180. Bendito sea el nombre del Señor. O llamar al 787-369-6329 o 654-0366. Aleluya. Santo eres el Señor. Aleluya. Mire. Mire. Aleluya. Nosotros tenemos que tomar una actitud. Aleluya. De no responder de la misma manera. Aleluya. Que nos dicen a nosotros. Y eso, aleluya. Está en Proverbio. En Proverbio 15-18. Dice. El hombre iracundo promueve contiendas. Más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Por eso es que tenemos que mantener ¿qué? La mansedumbre. Alabance y gloria a Dios. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Alabance y gloria a Jesucristo. Es ahí donde tenemos una oportunidad para demostrar que Dios vive en nosotros. Y para que Dios sea glorificado a través de nosotros. De nuestra reacción depende lo que van a decir los demás. Porque nosotros somos cartas abiertas al mundo. Porque tenemos, aleluya, una nube de testigos alrededor que nos están mirando. Están esperando el momento, aleluya, que tú te aires. Aleluya, que salga una palabra inapropiada de tu boca. Para entonces caerte encima y comenzar a acusarte. A herirte, a lacerarte, a decirte. Adiós, pero tú no eras un hijo de Dios. Adiós, pero tú no eres cristiano. Adiós, pero tú no te creías el más espiritual. No, no, no. Mantenga esa espiritualidad, como decía mi hija. Aleluya. Con oración, con ayuno. Porque no es porque yo ayuné tantos días. No, ya lo pasado, pasado. Eso va a haber una reserva. Pero eso no quiere decir que me va a durar toda la vida. De momento a momento hay que procurar. Pedir la dirección de Dios para retirarnos. Aquel que tiene la oportunidad, aleluya, de retirarse. Que se retire a sola con Dios un día, dos días, tres días. No sé. Si le da siete, catorce, veintiuno, veintiocho, treinta y cinco, treinta y tres o cuarenta. Pues mire, gloria a Dios por eso. Pero sea dirigido por el Espíritu Santo. Te va a ver la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos malos, aquel que realmente ama a Dios, que siente amor por las almas, aleluya, y tiene un llamado. Tiene, aleluya, que cultivar ese llamado. Porque el llamado no se cultiva solo. El ministerio, aleluya, no prospera solo. No, no. Dios nos llama, pero nos toca a nosotros, aleluya, empujar ese ministerio. El ministerio, llevarlo, aleluya, conforme a la palabra y a la visión de Dios. Con sabiduría de Dios. Porque la palabra, la palabra está llena de la sabiduría de Dios. La palabra todo es sabiduría de Dios. Ahí no hay nada. Porque aún te dice que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, dice en proverbio, que la sabiduría hablando, dice, allí estaba Dios en el principio. Porque Dios no es loco, Dios no obra lo loco, aleluya, no tira palos a ciegas. Dios, todo es un Dios ordenado. Dios hace las cosas perfectas, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios ya ha visualizado cómo va a quedar cada cosa. Y ya Dios te ha visto, aleluya. En su mente, cuál va a ser el resultado y adónde tú vas a llegar delante de Él en el futuro. Dios no está viendo ahora, tú presente ahora de que te estás cayendo. No, levántate porque ya Dios te está viendo como un guerrero, como una guerrera. Aleluya, más adelante. Pero nos derrotamos por lo que pasó ahora. Alabánse y gloria a Dios. No es, aleluya, que estemos, aleluya, cayendo ni siguiendo. No, no, hay que, si esa es la práctica común, como mucho, aleluya, tiene que salir de ahí porque hay que andar en el temor de Dios. Cuidar con temor y temblor, aleluya, nuestra salvación, aleluya. Dice, aleluya, que tenemos que conservar lo que hemos oído. Alabánse y gloria a Dios que no sea que nos deslicemos. Y una persona que se desliza, una persona que resbala y se va por el chorro, por ahí para abajo, como se dice por acá. Por esa razón es que tenemos que nosotros estar, ¿qué? Prestar atención en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque hay tantos vientos de doctrina falsos que están levantando, tantas fábulas, aleluya, tantas doctrinas de demonios. Y eso no lo estoy inventando yo, eso lo habla la palabra, alabánse y gloria, lo habla en Tesalonicense, lo habla en Timoteo. Alabado sea el Señor. Pablo y Pedro también lo dicen. Que se levantarán, maestro, conforme a su propia concupiscencia, aleluya. Y muchos seguirán porque tienen que comenzar de oír, aleluya. Los que quieren es escuchar cosas bonitas, que les profeticen. A mí que me profetice la palabra de Dios, porque yo busco el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas me tienen que aparecer porque es promesa de Dios. Porque dice que si yo lo busco a Él de todo corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Dice que las demás cosas van a ser añadidas. Y como es palabra de Dios, yo me encargo de lo de Dios y Dios se va a encargar de lo mío. Y como decía mi hija ahorita, Dios no te va a dejar sin comer. Ah, que va a estar estreché. Ah, el apóstol Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es decir, teniendo pan, lo necesario para comer. Y una camita, aleluya, y una frisita para cubrirte. ¿Estás contento con eso? Lo demás, mire, si viene, pues gloria a Dios, aleluya. Pero no es porque tengamos ese afán, no es porque pongamos ese corazón en esas cosas, aleluya. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo, desviarte del propósito de Dios. Ya no hay tiempo para esas cosas, porque ya Cristo viene. Tú que estás escuchando la palabra. Tú que, aleluya, estás apartado. Tú que estás retenido. Tú que todavía no estás convertido, pero estás, aleluya, escuchando ahora. Aleluya, yo te digo, aleluya, y te hago un llamado. Ven a Cristo, acepta a Cristo, reconcíliate con Cristo y busca un lugar, aleluya, donde congregarte. Sal de esa retenera que tiene, alabanza y gloria a Dios. Vuelve, olvídate de lo que te hicieron, aleluya. Porque por uno o por una iglesia, aleluya, que obró mal, no todas son iguales. Por un pastor que obró mal, aleluya, no todos son iguales. Hay pastores, aleluya, a través, aleluya, a lo ancho y lo largo del mundo entero que son pastores de Dios, de verdad, aleluya. Como los hay, aleluya, que no son de Dios. Porque eso, aleluya, o gloria a Dios. Yo orando le preguntaba eso a Dios. Y Dios me dio una respuesta. Y esta fue la respuesta, me dijo. Cuando yo le dije, Señor, ¿por qué tantos pastores y ninguno, casi ninguno, están alineados con la palabra de Dios, solamente unos pocos? ¿Por qué tantos evangelistas y, aleluya, y andan por ahí como unos locos predicando cosas, aleluya, que no están en la palabra? Y el Señor me dijo así en mi corazón, porque me bajó esa contestación. Todos fueron llamados por mí. Pero no todos son escogidos por mí. Porque no están predicando la palabra de mi santidad. ¿Por qué? Y ahí entendí, son muchos los llamados y pocos los escogidos, aleluya. Y me recordó la palabra de Mateo 7, 24, 7, 21, aleluya, que en aquel día dirán, aleluya, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, aleluya, reunimos multitud, hicimos cosas. Pero Él dice, apártate de mí porque ni te conozco, no sé ni quién eres. Y me recordó eso, son muchos los llamados y pocos los escogidos, alabanza y gloria a Dios. Y por esa razón es que tenemos nosotros, bendito sea el nombre de Dios, que buscar, aleluya, esa visión de Dios, es a través del Espíritu Santo. Porque es que hoy, 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 están diciendo que ya la gracia a Dios la dio, aleluya. Y que ya no tenemos que hacer nada, venimos, aceptamos a Cristo y andamos como nos dé la gana, aleluya, no, aleluya, no hacemos morir, aleluya, lo terrenal, alabanza y gloria en nosotros. No nos negamos a nosotros mismos, así es un mame, yo vengo ahora y me aparto y sigo pecando, así estaba yo, que me aparté por 22 años. Y yo sabía, aleluya, y sentía que si yo me moría, me iba a ir para el infierno, yo sí que lo puedo decir, porque yo sabía mi condición. Sabía que me iba a ir derechito para allá, porque una vez me fui, aleluya, y antes de irme, veía a los ángeles negros, que yo lo decía, que después me lo cuentan a mí. Que yo decía, los ángeles, ahí vienen unos ángeles negros a buscarme, yo no me quiero ir con ellos, yo no me quiero ir. Y de ahí me levantó Dios, alabanza y gloria a Dios. ¿Cómo no voy a ser agradecido con Dios? ¿Cómo no voy a amar a mi Señor si se dio por mí, aleluya? Por esa vida tan depravada, aleluya, que yo llevaba. Esa vida de miseria, llena de pecado, alabanza y gloria a Dios. Una vida de lastimadura, aleluya, a los que amaba, que amo. Pero Dios restaura todas las cosas, Dios nos liberta, tenemos una mente libre, bendito es el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer los pisiadores. Aleluya, por aquí tengo. Irda y Miguel, aleluya, dice Adrián, Dios te bendiga, saludo por parte de Miguel y mía. Estoy viendo el programa, lo felicito por el mensaje, saludo a Cary de mi parte, bendito es el nombre de Dios. Y ella mandó una petición por ahí, por el chat, aleluya. Y piden oración por liberación por sus hijos, por yernas, yernos, y por la familia, por fuerza, fortaleza, por una petición que está esperando que el Señor le conteste y que la bautice con el Espíritu Santo y comente su fe. Alabanza y gloria a Dios, aleluya. Así que, alabanza y gloria a Dios, aleluya. Así que, amados hermanos, aleluya, vamos allá a cerrar el programa. No dejes ni abandones tu lugar, nuestra actitud es lo que determinará si vivimos una vida en derrota o una vida victoriosa en Cristo Jesús, alabado ser Señor. Cuidemos la paz interior que Dios nos da, pues el enemigo siempre buscará por dónde entrar para robarte la tranquilidad y arruinar tu vida espiritual, alabado ser Señor, aleluya. Lees rapidito ahí, para orar, alabado ser Señor. Evangelista Luis Otero, de Nueva York, que se goza del mensaje y le da saludos a ambos, y en especial a Evangelista Adrián. Hilda Maicenet, oración por pronta recuperación para que Dios le dé sabiduría. Dios te bendiga, Hilda. Miguel Velázquez, de Boston, oración porque el médico que lo desahució y acabó de llegar del hospital, y está escuchando la emisora y se goza. Misionera Ada Milka, toda la gloria es de Dios, amén. Marín, Marín, Señor, ayúdanos a ser como tú. Carlos Nieves, de Florida, oración por fortaleza y por su familia. Amén, vamos a estar orando, aleluya. Y para despedirnos y encontrarnos nuevamente, el Señor no vino antes, el lunes próximo, aleluya. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, gracias Dios mío por tu palabra, Dios mío, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te presento a cada uno, Dios mío, que ha estado conectando, escuchando el mensaje de palabras, Dios mío, a través del Señor del día. Y a esta hora, Dios mío, a través de esta emisora. Bendice esta emisora, Dios mío, Señor. Bendice a cada hermano. Mira los que han llamado, mira sus contestaciones. Padre, tú las conoces, Dios mío, Señor. Yo te pido que tú obre, Dios mío, Señor. Rompo toda cadena del enemigo, todo lo que se levante contra ella. Todo, aleluya, lo que se quiera exaltar en su vida, en su hogar, en su matrimonio, Dios mío, en su casa. Oh, Padre amado, atamos y reprendemos, Dios mío, declaramos esos hogares libres para ti, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Aquellos que han pedido, Dios mío, por sabiduría, por fuerza, autismo del Espíritu Santo, conceden esa experiencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y hasta el próximo lunes, aleluya. En el nombre de Jesús, amén.